Un recorrido histórico por medio de fotografías, dibujos, carteles y diversos materiales hemerográficos que evocan los ideales de hace medio siglo, integran la exposición El Espíritu del 68, inaugurada en el Museo del Estanquillo en la capital mexicana. La muestra que conmemora el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 está conformada por más de 400 piezas de artistas diversos. Los acontecimientos sociales y políticos de 1968, les comento, era uno de los temas que más interesaban a Carlos Monsiváis. Además de escribir sobre ello, abundantemente sobre ello, apoyó al Consejo Nacional de Huelga y coleccionó obra y documentos de los movimientos sociales y culturales de ese año que podremos ver en la presente exposición. Monsiváis sostiene que el movimiento del 68 fue ante todo una insurrección moral antiautoritaria por los derechos humanos y también fue la primera rebelión moderna que abanderó la defensa de las libertades democráticas. Las piezas aquí reunidas revelan que los jóvenes inconformes encontraron en irreverencia la antisolemnidad y la parodia una forma de lucha. Dicha presentación está reforzada con cinco videos que contextualizan aquellos hechos. Es una exposición que no se enfoca en la represión a estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco, sino que ofrece un contexto histórico que permitirá a los jóvenes de hoy entender el espíritu estudiantil en aquel año. Con información de Manuel Bello e imágenes de Isaac Astruita, Notimex.